Hola amigos de Aguacate Hub, vamos con otro vídeo y en este vídeo vamos a hablar un poquito del tema de las hojas las hojas en el aguacate y la importancia que tienen estas en el cultivo hemos hablado, bueno hemos hablado de todo, aprovecho a decir, es que hemos hablado prácticamente hemos hablado de todo siempre vamos a estar sacando vídeos, vamos a repetir algunas cosas cosas nuevas que vayan saliendo, que al final es como, voy a hacer una analogía, es parecido a la medicina que siempre se están descubriendo cosas en el cuerpo, en la salud, en la biología, todo esto pues en el tema de la agricultura también, con el tema de los microorganismos, de todo esto siempre van a aparecer nuevos datos a seguir, pero hay unas cosas básicas que ya sabemos que son las que funcionan y con eso, con lo que ya sabemos hasta hoy en día, podemos sacar muy muy buenas producciones como es el cuidado del suelo, el plan nutricional que lleva a la planta si no sabes estas cosas, arriba está saliendo el número de teléfono me hablas al whatsapp, curso nutrición y curso carencias nutricionales para que aprendas a hacer las cosas bien y aprendas a fertilizar tus árboles de aguacate de la manera correcta hemos hablado mucho del suelo, también aprovecho decir, cuando tengáis alguna duda de alguna cosa, ponéis aguacate jazcanaria riego, aguacate jazcanaria cuidado del suelo aguacate jazcanaria hoja o cualquier pregunta que tengáis y seguramente puede haber algún tema que no hemos tocado también me podéis dejar en comentarios sugerencias de vídeos que queréis que haga pero hemos hablado prácticamente, hemos hablado de la mayoría de las cosas algunas cosas se me pueden escapar, pero hemos hablado de plagas que tenemos por aquí como del árbol, de las características, de todo esto si quieres algo más detallado, más en profundidad me hablas al whatsapp para el curso nutrición no es de manera gratuita, pero es un precio económico y aprendes a hacer las cosas bien desde el principio bueno, hemos hablado mucho del suelo, también hemos hablado de la hoja pero hoy toca vídeo de la hoja, la hoja también es muy importante el cuidado del suelo es muy muy importante pero el cuidado de la hoja es muy importante también démonos cuenta, aprovecho, que toda la punta de la hoja está quemada por un problema de salinidad justo estos árboles están un poco separados de la mayoría de los árboles ahí estamos viendo un poquito el tema de la cochinilla veis algún puntito le hice la segunda aplicación con el aceite de parafina ahora dentro de unos días grabo vídeo también o la próxima semana a ver después de esta segunda aplicación cómo se comporta, veis cómo se va la plaga esto es un guayabo árbol de guayaba cómo se va a los guayabos y a los chirimoyas es donde más ataca, incluso se puede llegar hasta, debería de cortarse el árbol, pero bueno, vamos a ver vamos a hacer tratamientos y vamos a ver qué es lo que pasa, eso es el tema de otro vídeo, amigos pero influye la hoja del aguacate por qué es importante nosotros cuidar la hoja del aguacate por qué es importante tenerla libre de plagas ahora que esta plaga nos está atacando más en las islas el tema este de la cochinilla tenemos el ácaro, tenemos todo esto por qué es importante tener la planta libre de plagas por qué es importante que no tenga quemaduras de la hoja como estamos viendo aquí que esto fue un problema de sales, ya lo sabéis el problema de salinidad, el problema de el biopreparado que llevaba agua de mar y vamos, un error un error, ya se ha corregido el error pero el error queda en secuelas por qué es importante, amigos la hoja del aguacate es como si fuera es como si fuera su estómago para que lo tengamos un poco en cuenta entonces ahí recoge la energía del sol por un lado no es tan solo, es que la nutrición todo eso lo explico en el curso nutrición más detalladamente no es tan solo la nutrición mineral del nitrógeno, el fósforo, el potasio, todo esto que también son importantes, obviamente pero es que también las otras cosas son importantes la energía que nos da el sol toda esa energía para hacer los procesos que tiene que hacer la planta todo eso por eso se dice que la hoja es como si fueran los estómagos de la planta pues lo hace gracias a la hoja por ejemplo ahí hace la fotosíntesis hace todo el proceso de cambio de savia bruta a savia elaborada que es cuando la planta reparte esos nutrientes a las partes de la planta que los necesita esa savia con nutrientes llenado de frutos, floración, crecimiento vegetativo todo eso entonces es también importante démonos cuenta de que un árbol con plaga un árbol por ejemplo con todo esto amigos el problema de salinidad se ha parado pero esa hoja con la punta quemada eso pasa factura me va a hacer más problema seguir llenando el aguacate por culpa de este fallo se ha parado queda bastante hoja todavía sana pero toda esa punta todo ese estrés todo eso va a pasar factura entonces todas esas cosas a tenerla en cuenta para que veáis la importancia que tiene después por ejemplo protección es bueno como estaba diciendo tener la hoja libre de plagas y de enfermedades todo eso ayuda también se forma como un microclima o sea tener la hoja sana hace de que la temperatura del suelo esté más más baja más baja el suelo también el suelo cubierto esa hoja que se cae que se desprende yo no sé ni por cuántos puntos voy creo que apunté 5 pero ya se me fue ya se me fue que no sé por cuántos puntos voy da igual vamos a nombrar 5 o 6 lo que sean los puntos clave que por los que debes de cuidar la hoja es que es todo el cuidado del suelo es muy 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 importante pero el cuidado de la hoja también es muy importante amigo entonces a tenerlo en cuenta vale se regulan los procesos cambios cambios de savia bruta a savia elaborada fotosíntesis energía del sol todo esto hace que que tengas una planta más productiva un mayor microclima esos aguacates que quedan colgando por dentro cuando hay hoja menos golpe de sol menos golpe de sol en verano que son pérdidas el golpe de sol son pérdidas en el cultivo del aguacate se resiente bastante es una fruta que se daña bastante a más de 30 y algo de grados ya empiezan a haber golpes de sol no sé si son 32 o 33 grados ya empieza a ser golpe de sol imaginaros cuando llegamos a esas temperaturas de 40 grados son muy ya ahí muy mal incluso ahí ya quema hasta hoja y de todo entonces mayor hoja menos golpe de sol conservación del suelo con esa hojarasca esa hojarasca que nos cae esa hoja sana que hay una muda de hoja cuando la floración por ahí por esa época hay una caída de hoja siempre se están cayendo algunas que otra hoja ¿vale? siempre se está cayendo alguna que otra hoja pero hay unos puntos que suele ser por floración por ahí que hay una muda más grande de hoja y se le cae la hoja al árbol de aguacate toda esa hojarasca nos forma como un mulch en el suelo que nos protege de los rayos directos del sol al final esa hoja se sigue descomponiendo es materia orgánica gratuita que nos está dando el propio árbol de aguacate o sea que todo eso beneficia y no es lo mismo que te caiga una hoja chiquita una hoja chiquita al suelo vamos a poner que ya esa hoja maduró es una hoja chiquita llena de plaga que nos cae al suelo no va a ser lo mismo que esa hoja grande verde que cumplió su función se empieza a marchitar se seca y cae al suelo o sea esa hoja grande de varios centímetros todo eso influye en lo que es la en lo que es el cuidado ¿vale? pero es muy importante amigos muy importante el cuidado de la hoja en nuestro cultivo de aguacate ahí estamos viendo otra vez la dichosa plaga de cochinilla que vamos a seguir hablando de ella tengo un extracto de tabaco amigos ya llevo un par de días en ahí en remojo venas de tabaco que conseguí de una tabacalera me las regalaron tengo para hacer varios y vamos a probar el extracto de tabaco también lo vamos a probar con esta dichosa cochinilla ¿vale? pero en principio ya sabéis ya hablaremos de esto de la cochinilla para no mezclar temas pero ya sabéis que en principio lo único que podríamos dar es la parafina a dosis altas parece que funciona todo lo que lo que lo que vayamos experimentando lo voy trayendo al canal ¿vale? quiero a ver a ver si me compro un bote de un litro lo que sea del aceite de neem también puede ser bastante interesante para esta cochinilla vamos a ver porque no he hecho las pruebas déjame ver si lo consigo a un precio razonable y también lo traeré de momento después de la parafina vamos a probar con el extracto de tabaco a una dosis alta que yo creo que algo le hace amigos pues entonces eso amigos acordaros de que el cuidado del suelo es muy importante pero el cuidado de la hoja también ¿vale? entonces relacionado con estas plagas ahora que nos está entrando de cochinilla de lácaro todo eso debemos de cuidar la hoja ¿vale? cuidar la hoja un plan nutricional para que no tengas puntas quemadas tener la hoja sana acordaros de aproveché aproveché a hacer el vídeo que la hoja no está muy bien por el problema de salinidad que tuvimos ya el problema está corregido ya el problema ya las sales se han desplazado todo esto hay materia orgánica se le hizo el calcio para desplazar las sales todo esto pero el daño queda esa necrosis estamos viendo ahí materia orgánica en este árbol estiércol de cabra precisamente medio compostado en este caso la hoja la hoja esa quemadura eso ya está ya es poder fotosintético que pierde la planta para hacer su proceso entonces muy importante el cuidado de la hoja amigos aquí os he dejado varios puntos y para que lo tengáis en cuenta ¿vale? amigos espero que les haya gustado el vídeo y un saludo y un saludo y un saludo y un saludo